Era tan solo un niño, con esos sueños yo tan infantil Esperaba las noches para soñar con aquello que me contaban Aquellas noches de magos, aquellos cuentos de hadas Y aquel pequeño juguete al que yo tanto amaba Un día soñé contigo, soñé con encontrarte Mis noches felices hacías, creyendo que existías Un día soñé contigo, soñé con encontrarte Mis noches felices hacías, creyendo que existías Era tan solo un niño, con esos sueños yo tan infantil A medida que fui creciendo, mis sueños vacíos descubrí Me han robado los sueños, me han dejado desnudo Son los espías del sueño que están dentro de mí Escondidos en un rincón, donde nadie puede verles Con historias irreales, hacen que hables cuando duermes Era tan solo un niño, con esos sueños yo tan infantil ¿Cuál fue mi pecado? Para el castigo que recibí Me han robado los sueños, me han dejado desnudo Son los espías del sueño que saben todo De mí El tiempo ha consumido Esos sueños de un niño Que prometían ser verdad Y no son más que sueños El tiempo ha consumido Esos sueños de un niño Que prometían ser verdad Y no son más que sueños 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 QueBueno Y no son más que sueņu Están exactamente Many bisood Son las que sueños Lo tanto De lo tanto ¡Gracias por ver!